¡Hey muy buenas mis patas! ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien Y si... ¡Revuelto! Y bueno como vieron en el título, ahí abajo les mostraré mi setup versión 2.0 En el video anterior, el setup había dicho que si llegábamos a 105 likes Iba a remodelar mi setup, pero... Mira la chista, pero si tiene como 8 likes Ni tenía 50 subs en ese entonces ¿Cómo quería 105 likes? Pero bueno, como vieron ahí tenía una pantalla gigante No tenía mousepad, tenía otros audífonos Que... Bueno, este... Tenía muchas cosas ahí muy juntas y... Y bueno, era un regadero Tenía la PC abajo Y bueno, no los enrollo más y comencemos con el video Bueno chicos, comencemos obviamente por el escritorio que es lo que importa Bueno, este... Las luces LED son las mismas Bueno, cambio mi celular para acá Obviamente el desodorante Una foto con el Pana Diego Que bueno, si son nuevos en el canal Tengo muchos videos con él Un mando que me prestó el Pana Diego también Gracias Tengo un mousepad RGB Es un Logitech G203 Bueno, es personalizable La luz, la luz, todo Las animaciones Este clavo sigue siendo los mismos Más que ya desgastado de aquí Este... Ya se están despintando Bueno, unos dicen se despintaron Están por supuesto se están despintando Ahm... El mousepad igual de diferentes colores Y así... Ahm... Tengo... Bueno, ahora dos monitores Tengo dos monitores Antes es ya ven que tenía el monitor sorte aquí gigante Ahm... La webcam es la misma Y tengo unos Onikuma K20 Que les dejaré el link En la descripción Les dejaré el link de lo que pueda En la descripción Ahm... Para que... Si quieren comprarlo Ahm... El mismo hora de luz Obviamente la Biblia Aquí Ah... Este es un nanodifusor Que saca humito de aromatizante Y todo Este RGB no se nota Ahm... El RGB por la luz Pero... Ah... Así Como ya les dije Sobre las... Las luces Unos perritos Que me di a mi paz Cuando era bebé La lapicera de Power Rangers Y bueno Todo esto Para cuando quiera comer O hacer tarea Libreta Ahm... La PC Sigue abajo La he cambiado arriba La cambié hace... Como uno o dos meses arriba Pero... Hace medio mes que la volví Ahm... Poner abajo Se me hace más cómoda Para tener más despacio aquí Ahm... Pero bueno El... Eh... Bueno Este estoy... Creo que lo estoy diciendo Muy rápido Ahm... Bueno Este... Ambas pantallas son Samsung Este... Creo que tiene más calidad Porque me da chance De poner más definición Este no Pero Ambos están muy chidos La neta Ambos son de 60 Hz Lo quiero aclarar Un botecito de basura humilde Con pan bimbo Con una bolsa de pan bimbo Y bueno Eh... La cama es la misma Y añadí unas luces LED arriba ¡Ni! ¡Pum! Eso es LED Y el foco también es Este... Eh... Es LED Le puedo cambiar los colores Quiero aclarar que Soy de teclado y ratón No juego con mando Juego con mando a veces Rara vez Eh... Bueno El que juego con mando Es Lego Marvel Fortnite Nomás así Cuando me da flojera Estar aquí Y me voy para acá Y bueno Les voy a especificar Los componentes que tiene mi PC Eh... Bueno no todos ¿Verdad? Porque no es de todos Pero tiene una GT 710 Un Intel Core i3 de... Quinta generación No me acuerdo ya Viejito Eh... Tiene 240 GB de almacenamiento 4 GB de RAM No es lo máximo Pero es muy buena Para iniciar en el gaming El Fortnite Lo tengo a 50 FPS estables Eh... Ustedes dirán Oye Ángel ¿Cómo hice este caso? Si solamente se puede 60 estables en un PC Cambio unos codiguitos Cambio unos codiguitos Eh... Pero Eh... Lo puse a 50 FPS Me va bien No... No puedo grabar Si alguien quiere recomendarme Alguna que no sea OBS O... Eh... Overwolf Eh... Por favor en los comentarios Y... Bueno Creo que ya es todo Del set up Eh... Unas pequeñas tomas Y... Bueno Unas pequeñas tomas Chicos Me pisco la clase Justo a la hora de grabar Eh... A la de tus hijos Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Cualquier otra duda Que tengan sobre mi set up O mi PC Eh... Pongan en los comentarios No olviden seguirme En mis redes sociales Como TikTok Instagram Y Twitch Y les dejaré Las redes sociales O el canal De las personas A que les edito Video No olviden suscribirse Dejar su like Por favor Síganme en TikTok Donde hago contenido extra Bueno Me despido Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!